Se os ha entrido La 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 Vamos bien Ay que un mono ¿Por qué es un mono? A ver, ¿cuál es el mono? No es el mono Vamos por aquí Eh, eh Jaja ¿Qué pasa Juanca? Oye, a ver dónde te tocas eh Que no te vea yo Cochinadas no Que es un mono Ay que tranquilo está eh ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? Vamos directos para allá Este ha puesto señal Sea break La bahía está de los Naufragios Vamos allá Que cabrito no quieres bailar Ven aquí Le he agachado un baile ahí No Hazle una foto pasasela a Gabriel Y le echamos tanto de menos Que hemos decidido ponerte un sustituto Mejor todavía estoy sacando un vídeo ¿Se te parece? Jajaja Jajaja Bueno en realidad ahora él será el sustituto Jajaja Tranquilo y no te tiramos por el cañón Jajaja 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 ¿Le estás domesticando? ¿Le estás domesticando? Jajaja Jajaja Si Ese ya no truco Jajaja Vamos para allá Jajaja Jajaja Jajaja